SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS El compañero Martín Esparza del Sindicato Mexicano de ELECTRICISTAS Adelante compañero Gracias Compañeras y compañeros de la sección 7 de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reciban un fraterno y combativo saludo de las trabajadoras y trabajadores del Sindicato Mexicano de ELECTRICISTAS y un amplio reconocimiento al Secretario General Pedro Gómez por esta importante convocatoria de lucha aquí en Chiapas El Maestro Luchando también está enseñando camaradas aquí y ahora con la Coordinadora los maestros de electricistas y el pueblo de México hemos sido víctimas de las políticas económicas neoliberales de las reformas estructurales del mal llamado Pacto por México y hoy solamente la unidad de los maestros, los electricistas, la clase trabajadora del país y la unidad de los estudiantes normalistas, de las organizaciones campesinas e indígenas va a ser posible esa unidad para restituirle a la Constitución y a las leyes, la legalidad y el Estado de Derecho Hoy se discute una reforma energética pero no puede haber reforma energética si no se reconoce la energía eléctrica como un derecho social y humano de los mexicanos no puede haber una verdadera reforma energética sin una tarifa justa y una tarifa social que se pueda pagar y no puede haber reforma energética si no se restituye el empleo a las trabajadoras y trabajadores que fuimos despedidos desde hace más de 12 años y aguantó el ESME pero aguantó por el respaldo y la solidaridad de las trabajadoras y trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación gracias compañeras y compañeros maestros por todo el respaldo que han dado al Sindicato Mexicano de Electricistas aquí estamos vamos a ser testigos del inicio de su tercer Congreso Estatal, Político y Educativo que todos los acuerdos que de aquí emanen vamos a llevarlos a la discusión al Sindicato y a la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores que viva la lucha de la CENTE compañeros viva la sección 7 viva la sección 18 viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación viva los estudiantes normalistas viva el pueblo de México muchas gracias síguenos a través de www.radiosme.org